mmmmm Esto es un robo 10 segundos mas tarde Bloqueado por Bobby RAAAAAAADIOS Valimo verga mmmmm yeah WOOOOO ¿Qué? Unos momentos después WOOOOO WOOOOO Hola Giorgie ¿A qué? Que ser mi nero WOOOOO 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 Esto se va a poner feo ¡Ayúdame! No Eres un monstruo WOOOOO Adivinen quien es un pedazo de mia Verga Preparate la puta que te repario What the hell is even that? NOS VIMOS GILES COCHE TUMAREEE ¿Y? WHAT WOOOOO Wow No se que dijo, pero miente ¿Verdad? Necesito respirar 10 segundos mas tarde No toques las minas ¿WOOOOO WOOOOO Unos momentos después ¡Coño de su madre! Soy la mamada, güey Algunos centímetros más tarde ¡Yo, yo, yo! ¡Pero qué imbécil! ¡Chao, conchetumare! Una hora después Tengo un problema Bueno, tengo muchos problemas Me rindo ¡Está bien! ¿Es porque soy negro? ¡Sí! Tres semanas después A la mañana siguiente ¡No mames, otra vez! ¡Fuck! Miren, ese niño es mongolito Ok, let's go Algunos centímetros más tarde ¡Un, dos, tres! ¡No escucho nada que somos! ¡La puta hostia! Presiento que va a pasar algo feo ¡Suscríbete! 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 Gracias.